Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin Dejar a los adultos y dibujar sus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón, puede ser el mejor Llegará el día donde un mundo lleno de aventuras llegará aquí Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil que resultará Y si vas donde el azul del cielo, alumbra y se escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás y la paz llegarás hasta aquí Donde estás tú y tu bandera la podrás flamear Y jamás te sentirás así Tan feliz de reír y el mañana descubrir Hoy es tiempo de vivir, la luz la senda ¡Ven caminar a seguir!